Compareció ante el Pleno de la 62ª Legislatura del Estado de Oaxaca el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Daniel Juárez López, quien basó su informe en cinco ejes estratégicos, justicia laboral, capacitación y formación para el trabajo, vinculación laboral entre empleadores y buscadores de empleo, así como economía social y atención a trabajadores migrantes. Resaltando que en el presente año se proporcionó 5.022 conciliaciones laborales, recuperando 89.343.556 pesos a favor de los trabajadores. Asimismo, destacó que solamente estalló una huelga en la entidad. Por otra parte, la Secretaría entregó el distintivo empresa libre de trabajo infantil a 290 entidades. En el 2015 se colocaron a 6.585 jornaleros agrícolas en un puesto de trabajo temporal en una empresa o campo agrícola con el propósito de preservar su integridad, seguridad y condiciones laborales dignas. Destacó que de enero de 2011 a octubre de 2015, el número de trabajadores inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social se incrementó de 165.443 a 199.856, lo que representa un incremento acumulado de 38.837 nuevos trabajadores inscritos en tan solo 5 años. Solo de enero a octubre del presente año, el incremento neto fue de 5.012 nuevos trabajadores inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que representa tasas de registro superiores a la media nacional. Reconocemos sin duda que hay mucho por hacer. Finalmente, destacó que en los próximos días presentará una iniciativa ante este Congreso para incrementar el salario mínimo para Oaxaca a fin de generar justicia social. Se tiene lista la iniciativa de ley que permita desindexar o separar las cargas fiscales del salario mínimo en el Estado. Iniciativa, señor presidente de la Comisión, si nos lo permite, presentaremos en breve y que en caso de ser aprobada, permitiría iniciar con la discusión y análisis de aumentar los salarios en Oaxaca y con ello atender una necesidad básica de nuestro Estado, que por un lado es rico en cultura, turismo e historia y por la otra los ingresos no reflejan dicha riqueza. Por su parte, el diputado Adolfo García Morales señaló que el titular de la CETRAO ha malgastado recursos en proyectos fallidos. El esfuerzo hecho en esta dependencia es insuficiente, exhortándolo a retomar la rectoría en el sector laboral, ya que este gobierno tiene cinco años y el final está a la vuelta de la esquina. Asimismo, le solicitó un reporte detallado de los recorridos que Juárez López y el ICAPED realizaron al interior del Estado. Las cosas hay que decirlas como son. Y el gobernador ha sido responsable de solapar a funcionarios de doble moral, hipócritas y cínicos que juegan con la demagogia y esto lo ha demostrado al malgastar recursos en proyectos fallidos, en ayudar a sus amigos y a no apostarle a los programas cuya función principal es la de rescatar la economía, mejorar los niveles de vida de los oaxaqueños y lograr mano de obra calificada, entre otros, como los programas que usted maneja, señor secretario, y de lo cual no lo culpo, porque es una de las tantas áreas que maneja este gobierno. La diputada Leslie Jiménez Valencia detalló que las mujeres están en desventaja frente a los hombres en la vida laboral de Oaxaca. Los jóvenes no encuentran una oportunidad de trabajo bien remunerada y formal que les permita crecimiento laboral, entre otras situaciones. Tan solo en el año 2012 se realizaron 26,504 acciones de atención al Programa de Apoyo al Empleo. Hoy solo hay 12,504. En el 2012 se apoyaron 418 proyectos del Programa de Fomento al Autoempleo. Hoy solo hay 193 apoyos, por mencionar algunos, por lo cual dijo que Acción Nacional no puede ser omiso a estos tristes resultados. Tenemos que decirlo con responsabilidad y Acción Nacional no podrá ni debe ser omiso ante estos tristes resultados. Por supuesto, también sabemos que los juicios laborales aumentan. El retago en la atención de los asuntos en las juntas locales es palpable. Los procesos no avanzan conforme a los plazos establecidos en la ley. En muchos de los casos, los litigantes deben recurrir al amparo para que el personal agilice la tramitación de los juicios. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, para MVM Televisión, Celestino Chacón.